Muy buenas del Pixar Aparto, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Binding of Isaac After Rebirth Plus Y hoy vamos a... Ya, tsss Mira al frente, ven aquí Ven aquí, ven aquí En algún momento voy a bajar un poco la cámara Hoy... Hoy, fíjate Y ya le voy a poner naranja, que naranja es como... Más fuerza Hoy nos ponemos serio Nos ponemos serio, se acaba, se acaba la tontería Hoy, es que yo no lo entiendo, es que os juro Que a ver si tengo por ahí un clip de un minuto Que subiré en alguna noche Que me aburre, en plan, lo pongo pap Y mañana o pasado lo subo, si me acuerdo O hoy, perdón, mañana Si me acuerdo lo subo, un clip del grid mode muy bueno No sé cómo lo hago Pero siempre que juego Grid mode sin grabar Rompo el juego, pero destruido O sea, pum, a la mierda Y cuando grabo me salen putas basuras Entonces hoy Hoy es el día Hoy es el día en el que The Spixel se pone serio Y The Spixel la lía The Spixel se lo pasa todo Fácil, ya está Pum, adiós Así que vamos a ir allá Vamos a jugar, pues no sé Creo que con Sansón probablemente Que lo tengo ahí un poco abandonado Y hace mucho no lo juego Y me lo he pasado con Judas El gridier Y nada, es que estoy ya muy, muy cansado Estoy ya muy cansado de ser tan puto malo De ser The Spixel puto malo Ahora voy a ser The Spixel puto bueno Ahí va la cámara Vámonos Y nada, esto va a salir Por cierto, he empezado a jugar ahora ya A The Witcher The Witcher 3 Y que bonito es el juego La verdad Los gráficos no son nada del otro mundo Pero en si el juego Me refiero Es que los gráficos no tienen que ser buenos Para que el juego sea bonito Me comprendéis La dirección artística del juego es muy buena Y entonces con gráficos buenos Pero no excelentes Hacen cosas muy, muy, muy bonitas Que parecen gráficos todavía mejores Y bueno Tengo una queja Y es que con teclado Es bastante feo el control Así que he tenido que empezar a jugarlo con mando Cosa que no me gusta que me obliguen Pero bueno Si he pasado con Dark Souls Puedo pasar por esto Vale, tengo Eva también Aparte de Sansón Me quedan entonces Lazaro Lazaro también me queda Me quedan un montón de personajes Por pasarme el Gridier todavía Keeper por supuesto Poline Bueno, vamos a intentarlo con Con Blue Baby No Vamos a intentarlo con Eva Vamos a intentarlo con Eva Venga Con Blue Baby tampoco es que sea muy difícil Pero Eva me llama la atención bastante Vamos a empezar viendo A ver qué hay por aquí No voy a empezar a rolear otra vez No os preocupéis Vale, velocidad de ataque Que viene bastante bien Uy, el Sinzoil Que bien El Sinzoil me gusta El Sinzoil Es bonito Ahora cogemos Hacemos así Yeah Nos damos el daño Y nos ponemos todo a full Y nos hemos activado La Pruta de Babilonia Eva también Mola mucho En el Gridier Por el tema de que La cuchilla le viene genial Se usa súper bien Y la puedes tener Activa muy bien O sea Es como un Judas Un poquito menos de daño Que lo que sería Judas Pero claro Tiene la velocidad de movimiento Y tal Y eso Mola muchísimo, tío Y además eso De forma pasiva Básicamente Va a ser me he dado más daño Con la cuchilla y tal Pero El tema de la velocidad Viene también muy bien Y la velocidad de lágrima Si no me equivoco Creo que también le da No de disparos Sino de lágrima, eh Hay que diferenciar Entre la velocidad A la que viaja una lágrima Y la velocidad De... De... Lo que tarda tú En disparar cada lágrima, ¿no? Cada cuánto disparas Una lágrima Este... Es que este rank Lo voy a destruir Y yo Ojalá, ojalá pueda Es que de verdad Os juro que Todos los ranks Juego sin... Sin grabar Tochos, tochos Además os subo Capturas por tuites Y tal Y me salen cosas Súper buenas O sea, no súper buenas Sino que me... No sé, yo sé Verá que juego más tranquilo O yo qué sé Pero me sale todo muchísimo Por cierto, voy a morir, eh Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo venir Todos lo estamos viendo venir, ¿verdad? Vale Son... Uno o dos pines No lo sé Eso es lo que no me mola Que no sé cuántos pines hay Hay uno parece ser, ¿no? Sí, parece ser que es uno Vale, ahora la pregunta Yo creo que puedo sobrevivir así Al jefe Creo que puedo No quiero perder el daño de la cuchilla No, realmente no No voy a jugar nada tanto Vamos a coger esto El problema es que si pido sin zoil Me quedo sin llave Pero creo que me renta más la vida He perdido un poco de daño de la cuchilla O realmente no No lo sé Ahora mismo Tengo siete daños Que siete daños es perfecto O sea, siete daños es el perfecto Claro, porque he cogido sin zoil Claro Tengo menos daños que antes Pero ahora lo tengo de forma natural No tengo que recurrir a la cuchilla Para que me lo den Pero bueno Cuando tenga muchísima vida luego Sí me va... Que a lo mejor en la sala del tesoro Había unas guadañas Quién sabe Pero yo creo que sin... Tenía que comprar el corazón azul Y el sin zoil Básicamente porque el corazón azul Me viene bien para... Bueno Esta vez no había pactos Pero si hubiese habido pactos No los hacía Ahora sí que voy a entrar aquí Ya por si acaso Había suerte Que no lo ha habido Así que nada Pene Me quedo sin un ítem de tesoro aquí Pero tampoco es tan grave realmente Sin zoil es muy buen ítem A cambio de... Vale, que me ha costado más y tal Yo qué sé Podría haber ahorrado Pero... Aquí tenemos growth hormones Nos vamos a ir cogiendo las cositas esas Esto me lo llevo Vale Dame algo bueno Una píldora Que es... Speed down Es un poco puta mierda Pero vean Me rompo el corazón negro Por el tema de ser más fuerte Nada, realmente no me ha hecho mucho más fuerte Me ha dado... Como uno de daño más o menos Bueno Uno con 16 de daño No me renta usar la cuchilla más a largo plazo Si es cierto que puedo acumular daño De una forma bestial Pero con 17 de daño Me viene bastante bien ahora mismo Así que si puedo soltar la cuchilla Por otro usable mejor La soltaré De todas formas Ya no creo que la use más Oh, 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 oh Dios mío Se ha puesto todo nervioso la gente aquí Lo que sí que es verdad Es que si uso la cuchilla Estivo el pájaro Pero es que el pájaro Ni siquiera hace tantos años No sé No me convence tanto a mí el pájaro No creáis que esto de aquí Yo mientras puedo matar a las arañas de un golpe Me parece bien Porque las arañas dan mucho por culo Y se las puedes quitar de encima de un golpecito Eso que te quita de encima ellos Que es que está de puta madre Es un Little Horn solo No será un Little Horn más Big Horn, ¿no? Que me cagaría en la puta un rato ¡Muere! ¡Muere, Bart! ¿Qué te puede salir Little Horn más Big Horn? Como oleada en sí, me refiero A ver si puedo matar al tonto este ya Yo, va a ser difícil El puto me lo está poniendo complicado Uy, casi me da ahí ¡Uh! Vale, se ha matado a sí mismo Y ahora ya Este lo bueno es que Se lo puede disparar de frente tranquilamente Como si no pasase nada Y es genial, ¿eh? Vale, es un mega rag Es un mega rag Que en salas grandes Es más fácil que en salas O sea, este jefe En salas peque... En... Coño, en el Grider Es más fácil que el normal Por el tema de que la sala es enorme Porque aquí le puedes despistar más a las bolas Y ahora cuando se dé la vuelta Le puedo pegar Bueno, si se da la vuelta algún día Digo yo que se la dará Se la ha dado medio segundo, literal Vale, está casi muerto, ¿eh? Está eso Está a un escupitajo Ya se la ha dado Y falta eso Falta una arañita Que mientras la araña no me dé bien ¡Oh, vaya mierda, tío! Joder Bueno, por lo menos no ha estado mal Son corazones buenos Pero es que nunca sale Puta sala De esta, tío Es que vaya porquerida ¡Uh! El tornillo viene bien Pero esta vez sí que me voy a coger la llave ¡Uh! Me gusta la máscara de Eva Me gusta la máscara de Eva Diréis, Dios, pero te has bajado un montón La velocidad de ataque Sí, pero no me la puedo volver a subir 15 velocidad de ataque No es tan poco A ver, es poquito No nos vamos a engañar Pero ¡Uh! Esto viene muy bien Pero ahora mismo soy una escopeta Básicamente Vale Uno de dinero me vendría bien Un dinero, por favor Dame un dinero Bueno, con esto sí que es una puta mierda La máscara de Eva, ¿eh? No había pensado en este tipo de enemigos No había pensado en que todos los putos enemigos Fuesen a ser lo mismo Tampoco Ni que Tío, no me crucéis No me No, no, tío No, no, no Ha sido una puta mierda esto O sea He tocado, ¿no? Pero es que voy a morir Ha sido una idea pésima Que me han salido todas las putas oleadas de esto Y yo Puto enemigo a los que tienes que golpearle rápido ¡Eh! He muerto ¡Ugh! Vamos a empezar otra vez No, no Me relajo, me relajo ¡Qué cagada! ¿Cómo por coger un ítem Te puede destruir un ram? Vale Nota mental No volver a tocar nunca Jamás la máscara de Eva ¡Uh! La percha, chaval La percha Vale Me aplico mi nota mental, ¿eh? No tocar Vamos con calma Foto rota Ahora cojo la percha Y con la percha me pongo ya a 5 Que es el mínimo, creo Bueno, el mínimo si no llevas cáncer Y mierda, así Con cáncer te puedes poner hasta en... En 3, creo que era Y luego está leche de soja Que te pone a 1 Y no me acuerdo ahora mismo Si había más cosas Que te permitían bajar del 5 De tier delay Pero las habrá, las habrá Ahora mismo no me acuerdo, la verdad No me acuerdo de todos los ítems De memoria, lo que hacen Pero sí que me acuerdo de muchas cosas ¡Qué cagada! Pero yo de aquí no me voy Y hoy no, 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 no No, 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 no Hoy esto se saca Ha sido una su... Ahí ha sido mi error totalmente Ha sido una sucesión... Sucesión de errores Uno tras de otro Un poco extraño, la verdad Pero la máscara de Eva Pero la máscara de Eva Ha sido como... ¿Por qué necesitas ese daño? Esta, tío No me ha rentado para nada La máscara de Eva renta muchísimo más Cuando tienes otro tipo de combinaciones Pero bueno, venga Que no suelo coger la máscara de Eva No... No he pensado que me destruiría tanto, tío Tengo que evitar que me golpeen, eh Si voy sin que me golpeen Casi que mejor Vale, ya está el jefe ¿Qué jefe tenemos? Ah, es un jefe muy fácil Empieza a perseguirme Me da igual Yo corro muchísimo más que él Mmm... ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Hostia! ¡Hostia! I'm so fucked right now ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Qué duro está siendo esto! ¡Madre mía! Ha sido... Lo hemos pasado regular, eh Compañeros, lo hemos pasado regular Me vendría muy bien un corazón azul Pero... Vamos a ver si la tienda me permite Me permite llegar hasta ese nivel, ¿no? Me ha permitido esto Que me va a dar daño Que me he tenido que curar, tío Para poder hacer aquí Aunque sea esto Espérate Me ha dado vida roja Igualmente me viene bien Lo de la tienda de la vida roja Porque si me sale sale el demonio Se puede liar muy parda Pero antes... Yo limpié todo esto Y ahora ponerme todo hecho Una vez que esté a salvo Y diga... No voy a morir Entonces... De hecho es que no me hace ni falta, tío No me hace ni falta usarlo ahora mismo A lo mejor en el siguiente piso Ahora mismo no... No es necesario, joder Bueno, si ya me han dado... Vamos a darnos nosotros el daño Un poquito de daño no nos viene mal Estos son poco tanki También es verdad Bueno, pues nada Fiesta Eso no me importa mucho que me den La verdad Porque... Bueno, mira Hostia, pues de puta Uuuu Yes, porque la cuchilla ya no la quiero más Voy a intentar no coger nada de vida Nada, 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 nada Nada absolutamente Tengo un montón de velocidad de ataque Ahora mismo Estoy al 5 La cabeza de Guppi Vamos a empezar a sacar moscas, moscas, moscas No llego a 7 de daño, creo Voy a acercar un poco más El micro, creo Porque no sé hasta qué punto De bien se me escucha Que eso, no tengo... Esto es una putada No me lo puedo coger Es que vaya mierda, tío Oh, el dado 20 Ya nos hemos pasado esta mierda Bueno, pues ya nos hemos pasado luego ¿Qué os parece? Bueno, ahora hay que buscar Me lo voy a coger Y vamos a buscar básicamente Un piso con baterías Y vamos de tranquileo No es tan divertido Ni tan limpio como una Blancard con Yera O con... Sobre todo con... Dos de... De diamantes Pero... Bueno Se la polla igualmente Así que básicamente Voy a llegar a 7 monedas Ahí están las 7 monedas Y ya no cogemos ninguna más Ahora me tengo que ir aquí abajo Con cuidado Es que por cierto No estoy activando esto Básicamente limpio todas las salas Y ahora vemos Que hacemos con las monedas Que nos sobren Por aquí tiradas Uy, esta mierda Puede salir ahí tal cual No sé cuáles son las setas Que disparan en diagonal Y cuáles en horizontal O sea, en... En perpendicular Pero bueno Uh, quieto Fuck Vale, hay que ir con mucho cuidado ¿Eh? Morir ahora sería que... No sé, me cagaría muy fuerte En todo lo que se menea Pero muy fuerte ¿Eh? Vale, este es bastante fácil El problema es que se me acumule Con algo más Oh, mierda Vamos a ver Ya está Este ya está Vale, este es fácil también El problema es El recorrido que tengo Que no es muy amplio Y ahora por último El final Que son dos pins creo Sí, son dos pins Lo cual no es demasiado difícil Uno menos Y vamos por el otro Vale, ya está Perfecto Sale el demonio Espero que guay No está nada mal No está nada, nada mal De hecho es que los quiero los dos Mira, me desaparece La sala del ángel ya ahí Que eso era otra Vamos a entrar por el de 20 Y vamos a empezar a hacer Diversión sin límites Espérate ¿Hay baterías aquí dentro? No Así que básicamente Este rol será para Para pillar cosas guays Y ya En otro piso la liamos Ahora mismo vamos más de tranquis Pillando cosas bastante útiles La verdad El escapular me viene también bien ¿Por qué no? Espérate un segundo Ahora básicamente Buscar un piso con batería Que sí Que aquí podría haber habido Haber habido ¿Sabes? Porque la podría haber sacado Con la mierda esta Pero no era tampoco Demasiado probable Así que en fin No sé Y además ahora me toca Deps Que no es un piso Demasiado complicado Si lo llevo bien El problema es la vida Que tengo muy muy poca vida A ver si consigo sacar Algo interesante De la sala de Boss Una seta tío Buah Eso está de puta madre El problema es que pierdo Babilonia Pierdo Babilonia A no ser que No hay nada para donar ¿Verdad? Una llave Una llave Una llavecita Llave sota Llave sete Mira Esto está bien Pues vamos a tener que limpiar De otra manera Vamos a tener que Recurrir a otro tipo De método Para este piso Pero bueno Como tengo el Horn Este Que hace Lo de destruir Peña Pero fácil No, 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 no No cojas monedas Compañero Ha sido sin querer Lo siento Siéntolo muchísimo Que hablas No, no Ha llegado un momento Que si me siguen haciendo daño Me voy a volver muy tocho Por ahora me conformaré Con mi poco daño Y luego pues Lo que tengo que hacer Es comprar No me he fijado Si había batería Pero puedo forzar Ahora si que puedo Intentar forzarla Pero Primero limpio la habitación Y luego ya vemos Lo que hacemos Básicamente No, no está fácil esto Lo único que tengo La ventaja De eso Del horn Pero Vamos a ver Cuanto tiempo sobrevivimos Tengo el dado 20 Tengo el dado 20 Podemos hacerlo We can do this Con calma Con calma y perseverancia Seguidme a través De mis aventuras Madre mía La tensión Ahora mismo no sabéis Como tengo el culete Encogido No muevas Las monedas Quiero ver Si consigo Dar una De las buenas ¿Por qué no sale Ni una de las buenas Tío Ni una de Little Horn Ni una En fin Vamos a por el jefe ¿Qué hablas? No tío No 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 me hagas esto No me hagas esto No espérate Puedo romperla Puedo romper Las mierdas estas Pero joder Va a ser asqueroso Encima es el que no dispara Brimstone Que es Me vendría de puta madre Tío Vamos a hacer Como que pasamos de él Que va a ser difícil Pero bueno Se intentará ¿Dónde está el Eso El Little Horn Al que yo quiero golpear Hostia Es que es una putada Porque encima Ha matado a las arañas De tres golpes Que es lo más Sidoso que hay En el mundo De ello Estoy por tirar Voy tirando el de 20 He tirado el de 20 Básicamente porque Eso Para que me suelte vida Y cosas Y Intentaré no abrir los cofres Que me ha soltado Lo intentaré Y repito No prometo nada Así Vale Uno menos Y ahora solo me falta uno Si me activa la puta De Babilonia Yo creo que ya aguanto El de 20 Puede venir también Muy bien Contra Ultragrid Si no voy Suficientemente roto Pues Lo iré Si me toca el de 20 Roto uno de estos Si os fijáis Ahora vamos a pillar Una llave Vamos a pillar Vamos a tener que abrir Un Cofre Este cofre Lo hemos perdido Pero bueno Me he cogido ya cosas Yo quería comprobar Si hay batería Vale no hay batería Entonces vamos a seguir avanzando Puede ser Puede ser que quiera Seguir avanzando Con corazones azules Si verdad No Vamos a poner bombas aquí Hasta saca una batería Batería doble No me interesa para nada Vamos a abrir esto Oh fuck Me ha roleado doble Tío No se si me había sacado batería Oh Ahí están Vale Pues básicamente Si he visto el otro lado No os preocupéis Básicamente esto es Pillas 5 monedas Pillas 5 monedas Roleas Ahora Vale Cojo la llave dorada Que va a venir bien Pillo estas 5 monedas Que son mejores que Vamos con mucho cuidado Va a llegar un momento Que podemos ir con menos cuidado ya Pero ahora mismo Hay que ir con cuidadito Entonces abre los cofres Para que cuenten Para el tema de esto Por si alguien no lo sabe Mucha gente de los que me seguís Yo sé que lo sabéis De hecho me voy a coger los corazones De esto Abre los cofres Porque los cofres van a contar como pickups Y lo que suelten de dentro también Y otra vez Cogen la batería Siempre antes Porque si sales de la habitación Los cofres desaparecen Los cofres abiertos Hay que ir con mucho cuidado Vale Tengo para varias monedas Y Mierda He cogido vida En fin Da igual Otra vez Va ahí una bomba troll Tenemos una moneda de 5 aquí Perfecto Las monedas gordas Pues se intentan coger básicamente Pues para poder ir más roto Esto es mucha paciencia ahora Con mucho cuidado Bueno ya tenemos Nuestro primer objeto aquí Y le damos otra vez Parece ser que no hay muchas monedas Ahora vamos a ver Que carta es esta Dos de corazón no me interesa Así que la soltamos en el suelo Vamos a coger esta moneda Por si acaso Igualmente ya he pillado Un ítem decente Ah hostia Había cofres aquí No me había ni fijado Vale perfecto Prefirio ir con 5 monedas antes Para rolear Vale más monedas aquí Y roleamos todo otra vez Pum pum Si las cosas explotan Yo ya he entendido El mensaje De que todo explota Vale pillamos otra batería Salir de la cárcel No me acuerdo que hacía Ah si abría todo No me sirve de nada tampoco Todo lo que nos sirva Al suelo Mira una moneda de 5 Esto si me sirve Las de 5 las vais cogiendo Porque generalmente Son los más worth Que vayáis pillando Esta era Dos de corazones Ya ves tengo de sobra Bombas también Por eso no hay que preocuparse Vale una bomb Una mierda Es que Hay que ir Sin Intentando no coger Muchas cosas Que no debáis Pero yo estoy intentando Agarrar la moneda de 5 Porque son útiles Vale Esto se va a quedar aquí ya Pero lo sacamos del cofre O sea lo sacamos del cofre No lo Uy Abel Ya hemos ganado Ya está Se acabó la partida Ya hemos ganado Con Abel Bueno esto está facilísimo Con Abel Tiramos otra vez el dado Uy 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 Que viene por mi Que viene por mi Cuidado 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 He vierto un cofre sin querer Creo Es una puta mierda Porque ahora lo pierdo Pero bueno Veid Todos los ítems son gratis Así que pilladlo Espérate Espérate quiero He pillado la de 5 Perfecto Están soltando muchas cosas Los cofres Tengo que intentar Pillar la llave de mamá Si puedo Pero por ahora Veid 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 Esto es exponencial Esto va a caber más Y más y más y más Y al final es que te vuelves loco Tío Corazón azul Que vamos a pillar La máscara infamia Bombitas Troll Cuidado Que me pueden hacer coger cosas Que no quiero coger Vale Otro cofre por aquí Mira perfecto Que me ha salido cofre extra Aquí también Que no me había fijado Uy la cabeza de Tammy Lo que pasa es que no me sirve nada Pero Uy Vale La tenemos ya Entonces ahora simplemente Pues coge y hace ahí Bimba Mira 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 Como se está poniendo esto Chaval Necesitamos una moneda Intento no coger pickups Pero bueno Si cojo alguno Pues no pasará poco Nada No vamos a perder el rank Instantáneamente Pero Agalaces un poco Puta mierda Pero bueno Uy me han dado Soft spades La uso Mira Perthro Me va a venir de puta madre Porque como podéis ver Aquí hay un par de objetos Pero vamos a usar luego No todavía Uy he cogido una moneda Uy la bombilla Cargada Está bien No es un mal trinque La verdad Me da bastante De stats Eso es el rollo Pepe higiénico No he activado todavía La última oleada Aquí voy a tener que coger un par de cosas Y le damos otra vez Lo he hecho intentando Vale Intentando no Que las bombas no abran cofre Sin yo quererlo Porque me pueden joder un poco No es mucho Tampoco pasa nada Si pierdes algún cofre en el camino Vale Esto es exponencial Poco a poco Pero por si acaso Y el dado El dado Bueno Da igual Tampoco es que me interese mucho el dado El suelo Si lo piensas Yee Ya estamos Aquí Aquí es donde empieza a hablarse mi idioma Que viene siendo el idioma De vamos a ponernos muy rotos Salgo Y entro otra vez Sigo teniendo perthro No os preocupéis Necesito 5 monedas otra vez Vamos a ver Donde las encontramos Perfecto Ya tenemos nuestras 5 monedas Con mucha cautela Seguimos abriendo cofres Seguimos con perthro encima Yeras creo que no está No puede salir de aquí Así que Igualmente Iré mirando las runas Que me parezcan Que pueden ser Yeras Que son las de Espérate que me han dado Uy la tarjeta de crédito Chaval No me digas No me digas La tarjeta de crédito Pues Vamos a mandar Un poco a la mierda Perthro Con la tarjeta de crédito Va a ser también muy guapo De hecho Mierda Espérate Nada ya no puedo No tengo para coger dos cosas No Yo creo que me voy a deshacer De perthro Porque a la larga Si quiero voy a tener Todos los ítems Que me apetezca Y perthro puede salir otra De hecho O sea va a salir otra Me he hecho de perthro Ahí como el que no quiere la cosa Recargamos esto Y vamos a tirar la tarjeta de crédito Pimba Vale La llave Me viene bien gratis La tienda Mierda Hemos eliminado la tienda No sabía que así He eliminado la tienda Tú Espérate Y si hago así Vale Se recargan Ya no hay baterías Pero da igual Puedo sacarlas Como me dé la gana Uh Polidactyli De todas formas Tengo el dado 6 ahí ya Que el dado 6 Viene muchísimo mejor Vale Hay baterías de nuevo Continuamos nuestra acción Vale De Hanged Man Inútil totalmente ¿Qué es eso que no lo veo? Vale El cerebro de Bob Por supuesto Por supuesto Ah que hay dos cerebros de Bob Pues dos cerebros de Bob Me los pillo Porque soy muy chulo Uy de clicker La que se puede liar aquí Uy de clicker La que se puede liar Uy el no Verás el no Uy Esto ha sido sin querer totalmente Os lo juro Pues va a ser un poco un problema No va a ser tampoco lo peor del mundo Porque tú sabes Ah que me ha salido un Little Horn Joder Mierda Dios Se están poniendo muy nerviosos Demasiados cerebros de Bob Demasiados cerebros de Bob Ah Jejeje Que puta locura tú La pelea aquí en mitad de todo Pelea salvaje chaval Mierda Déjate Déjate de hacerme cosas Espérate Espérate Mamá Mamá Cae Pimba Piso tú ¿Dónde está el no? Aquí Los cerebros Demasiados cerebros de Bob Demasiados cerebros de Bob Sí me ha llamado el piso Dios Despise juega a serio Y os tiene demasiado cerebros de Bob Vale Queda solo el Big Horn Ahora cuando lo mate Lo hago todo tranquilamente Uy Vale Lo hemos matado Un segundito Y hay que acabar con la sala Que no podemos dejar los cofres a medio abrir Adiós Vale Vamos a empezar a rolear cosas aquí ya mismo Vamos a empezar a rolear cosas ya mismo Es que cambiarme de personaje va a ser una putada tío Hombre Que me estás diciendo Judas Lo que pasa es Judas no lo quiero Porque ya me lo he pasado con Judas Aquí venimos a pasándolo con otro personaje De hecho es que El clicker me puede trolear más que ayudar Porque me lo ¿Cuál es la probabilidad de que me salga un personaje que yo quiero? Poca verdad Mejor lo hacemos con este Mira aquí nos vamos a llevar un ítem Gratis en la tienda Tenemos un montón Uy no Prefiero el no Sinceramente Prefiero el no Vamos a llevarnos esto Que vale que me baje el daño Pero me da igual Le damos esto Es una carta gratis ahora Dos de corazones Bueno Vale Y eso es Juice Que tranquilidad ¿Verdad? Aquí rompiendo un run Por la mañana Tempranito Sin nadie que me moleste Por la mañana tempranito Esto tarde Otro objetito Gratis Ahí Por la cara Ah como veis Ya voy cogiendo moneda Y me da bastante igual Pero es que lo que hay aquí ya No es normal Uy Más vida Apartad del medio Por favor Esto ya está ¿No? Sep Siguiente Runa blanca Me Teníamos aquí una batería gratis Ya ni me acordaba Así que vamos a rolear Todo esto aquí Hostia el Holy Mantle Lo habéis visto ¿Verdad? Yo lo he visto Vosotros lo habéis visto también Que ha salido Me da bastante igual Que me golpeen Sinceramente Ítem Ítem ¿Cuánto puede estar aquí? Es la pregunta Mira esto También lo voy a pillar Porque puedo Y porque luego En verdad ¡YES! ¡Qué ruptura máxima! Y lo mejor es que puedo usar El de 6 varias veces Según lo que vaya saliendo aquí O sea que aquí lo tenemos todo Simplemente Tengo que tener Claro que tengo el no puesto Y el de 20 cargado Para no liarla Pero bueno Ahora mismo si pierdo el de 20 Tampoco pasa nada En plan Si no llevo cargado sin querer Y salgo de la habitación O algo No pasa nada Porque Voy bastante roto La verdad Ahora mismo esto es un poco La destrucción máxima ya ¡Bumba! Catapum Sin pum Y además me ha abierto El espacio ahí Que me viene muy bien Estar ya afuera ¿no? Si lo tengo todo Tengo todo Dos papis Vamos espiando Ítems también También comida de perros Un poco meh En fin Un poco Unas pocas monedas más Unos monedos Mira tengo el missing poster O sea Me puedo transformar en los Si yo quiero Me puedo transformar en los Vamos a hacer una cosa Espérate Espérate un segundo Vamos a perder un par de cofres Pero es un sacrificio Necesario ¡Oh Dios! Me he equivocado de botón La podría haber liado muy parda La he liado muy parda No me digas que la he liado parda ¿Dónde coño están las baterías? ¿Dónde coño están las baterías? Pero ¿Cómo se? Hostia caos ¿Cómo se cuánto más voy a poder llevar El missing poster? Vale esta batería me viene bien Creo Que lo vamos a llevar ya Y lo vamos a ir activando El missing poster Me la juego Es que como me lo pase así Con the lost Va a ser guapísimo ello Porque si me aseguro Así Así es que si me puedo asegurar De que me va a tocar algo que yo quiero ¿Vale? Nada Vamos a seguir rompiendo el juego Más adelante Pero me voy a llevar El missing poster Vaya Lo tengo de esos clarinetes Oh 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 Vale Venía toda por mí Yo no quería Lo prometo señor juez Yo no quería A esto me viene muy bien Esto Bueno Y otro cofre Perfecto Cuando me salen otro cofre Es cuando dicen Bien, bien, bien Cosas gratis ¿Sabes? Dios chaval Que puta locura Igualmente Vamos a seguir cogiendo el no Vamos a pillar esta moneda Ah, sigue, sigue el cacharro ahí realmente, ¿eh? Vamos a pillar esto The Lovers Sigue el cacharro, a lo mejor podemos aún Conseguir la batería de nuevo Vale, no la hemos conseguido de nuevo, pero sí que hemos conseguido algo guay ¿Qué es esto? Y además me va a recargar, ah, este no recarga Uh, 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 uh Vale, pues vamos a pillar la cola de Goopy Ahora como tenemos caos, se va a ir a más parda, todos sabemos eso Esto tengo alguna manera, o sea, esto no voy a recargarlo ni de coña, ¿verdad? Vamos a entrar a la sala esta aquí abajo Mira, una llave gratia aquí igualmente A ver, tengo el Holy Mantle, recordad Si ahora me transformo en Lost, soy Lost con Holy Mantle Tenemos que tener eso en cuenta Entonces Se puede, se puede Vamos a llevarnos ahora el Holy Mantle Vamos a abrir todos los cofres igualmente Sigo teniendo el Noe, así que van a salir Consumibles Que me da igual que A ver, no me interese si en vida, la verdad No, no quiero el Broken Ankh No quiero el Broken Ankh No me des el Broken Ankh Vamos a coger todo lo que hay en este piso ya Y como no quedan baterías, pues nos vamos a ir al siguiente De hecho Suicidármelo, supongo que lo haré Antes de Ultra Grid Y ya veremos a ver cómo va el asunto Para poder seguir liándola antes ¿Qué pasa? Eso implica que renuncio a no Pero renunciar a no, no me duele tanto Es como... Bueno, vale Es un Trinket menos La carta de reglas El 2 de corazones La bosca esta La vida me voy a coger al final Porque total No sé por qué estoy abriendo todavía Esto con cuidado, tío Lo que tengo que hacer es abrirlo todo Y pillarlo todo ya Tengo que estar rompiendo esto Hasta pillar un Pyromania ¿Qué? No, no hay Es que no hay otra Esa es la que hay Ateid Me da igual Perks Un gato muerto Esas cosas Todas tengo que pillarlo, tío Un gato muerto Tengo un montón de oportunidades extra De hecho Si aparece gato muerto Me tengo que suicidar antes Porque luego no sé Cómo va a aplicarse Y prefiero Morirme antes Yo Y tener el gato muerto A tener que Gastar toda la vida Del gato muerto luego Vale, vamos a pillar Cosas por aquí Mágicas Algo Mira, Justice Justice Rains from above Trinket que no mint Hostia, he cogido el Zik ¿En serio? No me puedo creer Que haya cogido el Zik No me lo creo No me lo creo ¿Por qué ello? ¿Por qué este juego Me odia tanto? Tengo que encontrar algo Para poder escoger Dos comunos Tengo que encontrar algo Para poder escoger Dos trinkets, tío Es que Tío, ¿por qué este juego Me odia? ¿Por qué este juego Me odia tanto, tío? ¿Por qué? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Joder Venga ¿Estáis viendo eso? ¿Estáis viendo lo que ha salido ahí? O sea, ¿estáis viendo Lo que ha salido ahí? Después de coger Toda la mierda ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esta mierda? Por favor, juego ¿Por qué me haces esto, tío? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me puto haces esto? Que sí que me lo voy a pasar con Eva Pero, tío Me lo podría haber pasado con Lost Así fácil Vamos a casar a la secreta, tío ¿Por qué me haces esta mierda? Edmund, ¿en serio? Edmund, please Y yo Aquí creo que no podía haberla Pero yo miro en todas las esquinas Creo eso, que no podía No puede haberla Aquí sí puede haberla O eso recuerdo Ah, bueno Ah, si tenía la Cancy Forever Pues vale Y yo, y yo, y yo ¿Cómo me pueden joder tanto la puta vida dándome? No me lo puedo creer ¿Cómo me pueden joder la vida tanto dándome un trinque, tío? Da igual Se sigue intentando en el siguiente piso ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Todavía se puede, eh? Los trinques pueden volver a salir Creo que sí Que pueden salir varias veces los trinques Aunque ya lo hayas cogido O eso espero, tío Porque si no Vamos a estar jodidos Yo me lo cojo todo Me da igual, la verdad Este, hombre Este no me da igual Este es muy bueno Hostia, hostia, hostia Hostia Me han puesto el Tiar Delayer Madre mía No coger monedas Es la prioridad número uno Ahora mismo vamos ultra rotos Así nos cargamos a todo ello Si no me tocan Si nada me hace daño ahora mismo Bueno, el problema El problema aquí es que llevo dos cerebros de Bob Y eso puede ser un problema muy gordo El que no me hagan daño con dos cerebros de Bob encima Pero si pillo Pyromaniac Es donde está la gracia Vale, esto no tiene ninguna dificultad La verdad Yo por mis narices Que yo consigo esta mierda Os lo juro Por mis narices Me da igual que me tenga que tirar aquí dos horas De vídeo Por cierto Esto como está grabando Si no estuviese grabando ahora Me cagaba en la puta Si, estoy grabando perfectamente Sin ninguna dificultad del útero Que ya veis que es el más complicado Y me lo he pasado con la chorra Ahí me dará la cabeza de Krampus Porque ya tengo Eso pues es de 20 Cuidado con las monedas De no coger ninguna Ahí me voy a tener que coger una Vale, ¿cómo vamos? Las baterías No, no Uy ¿Esa rampilla por la cara? De lovers Ah, pues no voy a poder pillar baterías Aquí tampoco Está bien eso Pues nada Vamos a igualmente tirarlo Para poder pillar ítems Y ya vemos que hacemos Vale Dos de diamante Dos de diamantes Quita, 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 quita Juego O sea, me dejas en paz Me dejas en paz, chaval Tengo el tarot, eh Recordemos que tengo el tarot Que en caso de no pillar carta blanca Es gratis Tincas de mierda Bombas Carta que no sirve mucho Vale, 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 vale Entra aquí Aquí he entrado Y ni me he pasado por la sala Desde esto, ¿sabes? Dios, es que ahora mismo Con... Con de los destruyo O sea, destruyo Lo que no está escrito Da igual que tenga Siete mil cerebros de Bob Es que me da igual Es que esto Esto puede salir Esto puede salir, tío Esto va Esto va a ir Me cago en la puta Si no Me vale Blue Baby incluso, tío Transformarme en Blue Baby Transformarme en otro personaje Sea más difícil que Eva Me quedan dos pisos Para conseguirlo Vale, esto es Guppy ya O todavía no Sí, es Guppy Ya soy Guppy Eso No lo quiero Pero Si me sale Lost Es la polla Vale, comamos de batería aquí Mal Mal Coma Pero Leche de soja ¿Te imaginas? Sí, ya tengo el tier delay De la leche de soja Vale, no explotes otra vez Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo A veces explota dos veces A veces no Madre mía Y yo me cago en la puta Me cago en la puta madre De este juego Me he cogido esto Porque básicamente Me va a venir muy bien Pero me cago en todo Lo que se menea La verdad Con lo rotísimo Que voy, chaval Pero rotísimo O sea, rotísimo A un nivel muy guarro Uy, mierda Me he cogido una moneda Sin querer No quería cogérmela, tío Me acaban de quitar Los Holy Mantle Creo, pero me da igual Mirad la vida Como le baja Por favor Mirad esto O sea, es súper cerdo Ello Eh, destruyo Es que destruyo Vale Vamos a abrir Un cofre Y no hay ninguno más ¿No? Es que estaban ahí Las baterías Es que Y me explota dos veces Las putas bombas Lo que voy a hacer La próxima es correr yo A por ella, eh Para que no me pase eso Eso por equivocarme Y tirar un maldito D20 En la sala Sin querer Es que me cago en mi vida Ha sido un error Y el juego me ha destruido Por completo No me ha pasado ni una, tío Buah Qué pena Qué puta pena, tío Y ahí sigue el Cuerpo del gato muerto No me lo quiero coger Creo que todavía puedo, tío Va a estar aquí la sala El... Ah, pues no Alguien Oye, donde he dejado Mierda, mierda No me digas Uf, me he cagado Me he cagado He dicho, Dios, que lo he roleado Pua Casi me da algo Me da igual, yo Tres llaves Ya ves tú Ya ves tú Vale, me voy a acercar ahora Para que no le exploten Las bombas secundarias Que tengo que evitarlas Si consigo sacar baterías Cursos de blind Me cago en tus muertísimos Bueno, hay baterías Y además hay dos Y hay otra Así que se puede Esta vez sí Que se puede Y además muy bien Y muy fuerte Simplemente hay que gastar Mucho cuidado La maldición de blind Tampoco me afecta demasiado Si resulta que al final Poco gestor los ítems Así que Bueno, aquí estoy destruyendo yo Como el que no quiere la cosa, eh Imaginaos como destruiría Ultragrid, chaval Aunque fuera de los... Es que tengo el Holy Mountain Lo tengo todo Tengo el combo perfecto Me hacía falta no cagarla Es que... Dios, hijo Qué puto corajísimo Sé que me repito mucho Pero... Es como... El tenerla ahí Y perderlo, tío Habrá muchas más oportunidades Pues puede que sí Pero... Jo, tío Necesita sea mi estampa Que me des lo que quiera Vale, vamos a comenzar Uh, esta ha sido muy buena Recordemos, ¿no? Perder... Uf, el Suicide King ¿Sabes? Pues el Suicide King Me lo voy a tirar como me salga El Missing Poster ya Vale Guardar la compostura Hay que pillar el... Como pille lo de... Madre mía Que tengo que pillar lo de doble trinket El bolso de mamá me vale Y creo que hay un par de ítems más Que me valen Así que mucho, mucho cuidado Y todo saldrá bien Voy a pillar la moneda de 5 Una batería Dos baterías Hostia, el cáncer ¿Sabes? Podéis más rápido de lo que ya iba Mis lágrimas Creo que no Creo que estoy al máximo O sea, al mínimo ya de... De Tier Delay Espero que no podáis más rápido de lo que ya van Sería una puta salvajada, tú Sigo con el de diamante Me quiero asegurar de que no lo voy a perder Como vosotros comprenderéis Vale Uy, he cogido aquí muy poca mierda, eh No quiero reventar eso Así que... Vamos a coger esta batería Y vamos a asegurarnos de que la próxima vez Entramos con 10 de dinero De no joderla, básicamente Dinero Pocos cofres estoy viendo ahora mismo Supongo que saldrán más Pero ahora mismo hay pocos Vale, 10 de dinero ya Lo leamos una vez Empezamos a abrir más cofres 10 dineros Vale, ya empiezan a haber trinkets Dos formas que el que haya trinket ahora mismo No me sirve de nada Porque ya sabéis lo que necesito Vale Ítem El collar de upi Me da igual Más baterías El 2 de diamantes Cuidado que me lío Aguantazo Vaya Mira, estoy en Una monedita extra por aquí Me pincho y me da bastante igual De hecho es que ni me hago daño Así que perfecto Voy a intentar dar la vuelta De hecho, creo Eso no queda en cofres Perfecto Me gustaría saber Me gustaría estar seguro De que me puede volver a salir el trinket A ver si veo algún trinket Que me suene de haber visto antes Hostia puta La bombilla me ha salido antes Pero la apagada, ¿verdad? Un ítem Carne Daño Carne Dos baterías más Otro de diamante ¿En serio? Espérate Dos de diamantes Dos de... Dios santo, no me digas No sabía que podía pillar Tantos dos de diamantusos Pues entonces vamos a hacer una cosa Vamos a pillar Monedas Es que con la carta del tarot doble 15, 30, 60 99 entre 2 100 entre 2 50 Entre 2, 25 25 monedas me pongo en 99 Con un dos de diamantes, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta Entonces ahora El problema es que voy a rolearlo Uno de ellos, tío Pero me pueden salir más Y la carta blanca yo creo que ya No es que todavía me puede salir La carta blanca todavía, macho Vamos a empezar a coger las monedas Para pillar ítems Y roleamos solo los cofres Se va a ir reduciendo un poco El número de ítems, pero Como me acabo de subir la suerte Voy a usar este dos de diamante aquí Y pillo este otro Y vale, vamos a dar uno Cogemos cosas Abrimos cofres Estoy pensando Gratis Libre Belayal No me interesa Luego si encuentro una manera Lo rolearé en algo Vale, está todo Este cofre Para pincharme Me acaba de cambiar la cara Porque sí Vale, pues le damos otra vez a todo Y vamos a empezar a comprar cosas Primero las dos baterías A ver si encontramos Todo de diamantes, tú El Necronomicon El libro de la cocina anarquista Desayuno Tecnología 2 Uf, vaya mierda Desayuno Vale El manual de los monstruos Otro sablo que No, Sister Maggie De Dios Este run es para ponérselo Tranquilamente Y escuchar, eh Porque tiene Tiene para rato Para hacer el capullo Un rato Vale, creo que Otro de 20 Uy, uy, uy Perdé Una moneda bonita por aquí Otro de 20 Que va Lo bueno es que eso Además, según me va subiendo La suerte Voy pillando Mierdas Todo útiles Cena Otro de diamante No me lo creo Ah, no, es que tenía La píldora antes, ¿no? No, no, no He intercambiado Antes de ir soltado El 2 de diamante Sin querer, ¿verdad? Es que Cuesta estar atento A todo, tío De verdad Es que cuesta Parece que una gilipollas Pero cuesta Eh, quieto ya Por favor Deja de tolearle Vamos sacando trinkets Vale Otro más Mmm, los cuernos de cabra Muy buen trinket Si pudiera cogerlos Uh, eh Vale, dos baterías más Vamos a seguir comprando ítems Desayuno Pyro Buah, Pyro, tío Pyro maníaco Estaría guay A ver que el RAM está prácticamente No me digas que me han quitado La tecnología X Ah, no, es que me ha bajado Antes he comido daño Me ha bajado Tengo el buffo de daño Bueno, luego me pondré El de velocidad de ataque No os preocupéis Tiempo al tiempo Dos de diamantes Estos que son Uy, otro dos de diamantes Vamos a pillar Veinticinco monedas ¡Hostia! Eh, 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 el póster Lo estáis viendo ahí, ¿verdad? Qué pena que no pueda Dios Vamos a empezar a usar Los dos de diamantes Vamos a empezar a tirar De dos diamantes ya, eh De hecho Esperad un momentito Que me voy ya con este Vamos a entrar No voy a, no voy a rolear Todo esto Voy a perder un par de Cosas, pero Necesitamos poder pillar doble Ya, tío Es que si no va a ser una putada Esta mierda En serio El glifo de balance Cuatro monedas Espérate Vamos a ver Otro dos de diamantes Salimos de aquí Es que Pentagrama Que sí, yo me parece muy bien Carne podrida Cáncer Círculo de protección Comida Perdí unos cuantos cofres Vamos a tener que rolear El trinque Ya sabemos que puede salir otra vez Pero no me ha servido nada, tío Y no paro, no paro De sacar desayunos Una y otra Eh, eh, eh Acabo de soltar el zik ¿Cuándo? Se ha soltado el zik Se ha soltado el zik Oh, Dios mío Sí, sí, señor Sí, 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 sí No soltemos más el trinque No sé cómo se ha soltado el zik Ni quiero puto saberlo Había algo para soltarlo Pero ahora mismo no recuerdo qué Oh, Dios mío, chaval Más desayuno Vamos a un batón que me persigue No sería la primera vez Vale, me voy a intentar pasar por aquí Sin coger muchas cosas Un segundo Perfecto, me ha salido bien Buah, pues Esto está donete, donetillo Uy, parece que me ha echado la puta bomba para afuera A ver Por favor, vamos a tranquilizarnos un poco, eh Yo sé que cuesta Pero vamos a intentar tranquilizarnos Lo antes posible Estamos incluyendo cosas Mientras Mantenga el trinque De hecho, es que No sé si guardar el trinque Para no liar Uy, el ojo de Belial Uy, el ojo de Belial Espérate, espérate, espérate Que esté mi trinque No, no, no Mi trinque me lo da ahí Espérate, ¿ves? Voy a guardar el trinque Para no liarla más, tío Un segundo Antes tengo que Es que antes tengo que volver a pasar la aspiradora por aquí Manual de monstruo Vamos a soltarlo aquí Junto con la carta ¿Lo he vuelto a usar? No, 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 no ¿Qué he hecho entonces? Ah, lo he usado Lo he usado sin querer Y menos mal que había baterías Porque soy tan subnormal Y le doy al botón Pero es que le doy al botón Que no es Porque es como Mi mente hace Mi mente hace cosas Súper imbéciles Que alguien me reviente la cabeza A patadas Por favor, hazme Madre mía Stigmata Esto se está empezando a poner muy bonito Vale, el trinque ya me da igual Espero no volver a coger el zik Cuando vuelva a coger el zik Me pego un tiro, os lo juro Tratamiento experimental Me da también igual Voy bastante fuerte En general Vale Es que básicamente Voy cogiendo las cosas sin más Es que me da todo Un poco igual ¿Cómo he llegado a ese punto? Sí Oh, mierda Uh, vale, vale, vale Es una trampilla Es una trampilla bien Es una trampilla bien Segundo Es una trampilla muy bien Por cierto Aquí que hay No sé Por pillar monedas ¿Eh? Vamos a pillar unos cuantos Ítens de aquí Libras revelaciones Sacrificio Hormona de crecimiento Todo eso está bien Sinceramente Necesitamos ir más profundo Uy, el toque de la muerte La, 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 la Ay, aquí que había Ah, la bolsa de bombas No me había fijado Veamos la bolsa de bombas ahí ¿Cómo va esto? Espérate que hay aquí un montón de mierda más Segundo Quiero bajar Perfecto Mercado negro Tío, ¿te imaginas que mercado negro? Que nunca sale con toda la vida que tengo La que se podría llegar también Oh, mira Ahora puedo disparar en diagonal Mira, es guay Mira, es guay Atento, ¿eh? Atento Yeah Mola un montón No me digáis que no Con el mando Se hacen muchísimo mejores Es que es un ítem prácticamente diseñado Para que funcione mejor el mando A Edmund le gusta que juguemos en mando Al perro de Edmund, ¿eh? Ay, Edmund Como te conocemos ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Yo estoy cogiendo un montón de pick-ups Sin querer Aquí tenemos la... ¿Qué es esto? Ah, el libro de Belial, sí Se me había olvidado Vale, hemos abierto todo Creo que sí Sí Uf, ¿cómo está el asunto, eh? Desayuno Más desayuno Ya no sé ni qué esperar, la verdad Qué imposible no abrir ciertos cofres Uy, un ítem La vela negra Vale Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, cuando tienes 99 llaves Deberían impedir que sigues escogiendo Porque estoy perdiendo algunas cosillas ya Por el camino Por la mierda esa Pijama Que no sirve de nada tampoco El desayuno Tampoco me sirve de nada Todo lo que sea vida No me sirve de nada Pero tengo una fuerza bastante considerable Y eso sí que me... Que me viene muy bien ¡Hostia, wafer! Qué inútil también con Delos, ¿no? Pero... Pero bueno Uy, el Dine Que no lo había visto Y aquí hay monedas de 5 A casco porro Vaya Y cofres que no había abierto también Un montón Vale No sé lo que hacen la mayoría de los trinkers La verdad Pero me estoy volviendo loco ¡Hostia! He perdido, es verdad Con la vela negra he perdido la maldición Pues esto está roto Uy, el Daddy Logles también Me lo cogió sin querer Pero también lo está Eh, me... Va a ser la... Eh, ha salido una llave ahí En lugar del ítem ¡Guau! ¿Qué cojones? Hay un montón de libros aquí Ahora el Boy estaría todo roto también ¿Te imaginas? Otra batería Vale Continuemos con nuestra abertura de cajas Dios, es que voy a poner Apertura de cajas en Binding of Ice aquí yo Rotura supremísima Mira, aquí tenemos el no Que viene también de puta madre Ya que tengo el otro trinket Me guardo el no Vamos a intentar guardarlo de verdad Sé que es difícil Pero intentémoslo, por favor Intentémoslo Unidos a Goku Hay que temer La opening del Dragon Ball clásico En España No sé... ¿Cómo sería el Latinoamérica? No lo he escuchado nunca Me disculpan ustedes Por mi alta ignorancia ¡No! Esto se está descontrolando un poco Pero un poquito solo ¿Dónde coño está el lado 20? Me acabo de transformar en otra cosa más Yo no sé en qué me he transformado Sinceramente no sé qué soy Pero como me pase esto así con Delos Que va a ser la... ¡Yes! ¡Uh! El hábito de monja Por si acaso Ya más fiesta Sigo teniendo el no ¿Sabes? Que es lo mejor Quiero coger esto Vale, sigo teniendo ahí el lado 20 Guardado Me estoy haciendo aquí daño Como un tonto Pero me da igual, la verdad ¡Hostia, el cáncer! Para cuando me muera Me lo cojo Y fiesta también ¿Sabes? Es que yo creo que esto ya estaría Básicamente sería Pues no sé Esto puede ser un 2 de corazones De monedas Que digan ¡Uy! Ahí está el 2 de diamante Ahí está, loco Espérate, espérate, espérate Vamos a usarlo una vez aquí Claro, como pillo cargas también Con otras cosas Vamos a ver Esto aquí En tibes El mamos de boy Soy leviatán de puta madre Esto, 80 Bueno, he perdido un par de monedas Pero no pasa tampoco nada Por un poquito Ya estamos con los desayunos otra vez Yo creo que más que esto Va a ser difícil Así que vamos a ir ya tal cual Vamos a ir ya tal cual Porque Venga, una más Vamos a hacerlo la última vez Y a todo lo que salga el resto A saco Nos lo cogemos todos Y ahora me sale El puto trinque de mierda Esa otra vez, te imagino Vale, de hecho ya me vais cogiendo Moneditas así también Un poquito a saco, paco Deja de hierrofantes Uy, Dios La tarjeta de crédito La tarjeta de crédito Hace que sea Todo gratis, ¿verdad? Espérate, quiero ver Hasta qué punto Está esto de roto Vale, entonces La misma mierda que antes Tampoco me sirve de mucho Como eso Como ya he dicho Que iba a romperlo todo Me da igual perder la batería ahí Y para poder seguir cogiendo objetos No sé cuántos más objetos Podré pillar Seraphine Pero yo no me había transformado Ya antes en Seraphine La bolsa de pólvora Ya está ello, ya está Tranquilo Esto creo que me transforma en Spoon No estoy seguro Sí, Spoon Vamos a ver Vamos a ver Con los trinques ya, ¿no? Mira, puedo transformarme También en Blue Baby Pero está claro que Lost Es muchísimo más tocho Que Blue Baby Uf, 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 uf De hecho, no puedo pillar Doble trinque Pero si pudiese Llevaría cáncer Y el de daño Todavía me queda Un roll más, ¿eh? Con mucho cuidado Con sentimiento Qué alegría, tío Romper el juego así Yo lo he dicho Hoy me iba a poner serio Aquí le íbamos a liar El vídeo durará Pues Tres mil putos años Pero Las putas risas No nos las quita nadie Ya no tengo el no ¿Dónde está el no? ¿Dónde está el no? Que todavía quedan unos cuantos Hay tiempo por coger Así que Vamos a mantenernos Con calma, ¿eh? Vale Creo que no Hay nada más En el cofre ¡Eh! Hay un montón de usables Un perzo ahora mismo Estaría de puta madre Sinceramente Dame Vale Último roll Era este ya Veamos qué cosas Podemos encontrar La carta de regla Uy Vamos a ver aquí Vaya tú lo que me interesará Que las bombas sean llave Vaya tú lo que me importará Vale Tenemos un cofre de estos Que está bastante bien Esto me da igual Gratis No tengo el no Pero Ya que me salgan más usables Me da también un poquito igual Sinceramente Ya me da igual todo Ahora me suicidaré con bombas Y ya está También ¡Uy! El pacto, chaval Todo esto es daño también Adicional Que está Bastante bien Para que nos vamos a engañar ¿Cómo vamos de monedas? 70 y pico monedas Vale Ágalas Vamos a relajarnos Vamos a pillar el no Que lo tengo por ahí atrás ¿Dónde está? Lo he perdido vista Ahí en la esquina Voy a asegurarme mirando la wiki De que era el missing poster Para transformarte en lost Me voy a decir Va, es que mira la wiki Es que como no sea Acabo de estar una hora Haciendo el subnormal Así que vamos a mirarlo Y voy a mirar el móvil también Es que Uh, he tirado algo al suelo Tranquilo Quiero asegurarme 100% A ver Si carga la wiki Que va A la velocidad de Nada Esta es la del reverse Yo quiero La de asterisk plus Vale ¿Dónde estaba el missing? Morir con este trinket Haces que repaune Como the lost Vale 100% Lo pone Vaya Que no No me lo estoy inventando yo No es No quiero más Quieto Otro angelito aquí Que me protezca Tengo un montón de protección también Podemos El problema va a ser Las bombas Pero un problema muy gordo Tengo que matarlo muy rápido Para no comerme muchas bombas Tío Los nervios a flor de piel Compañero Porque esto ya casi estaría O sea Es que no Es mucho más Es básicamente Coger desayuno Vamos a ver que podemos Pillar de aquí Coger el libro De las revelaciones Que me lo voy a llevar Si o si Si o también Vaya El libro de revelaciones Si viene conmigo Es con libros de revelaciones Mi mortalidad Durante un rato más largo Que en cuanto me quiten El holy mantel De puta madre Te imaginas que eres Pauno como De los sin nada Ahí Todo en nudo Bien Bien papá Bien Quiero ver si alguno De estos Que no me he fijado Ni siquiera Si era Si hay algún Dos de diamantes Por aquí ¿Sabes? Dos de mierda Otra mierda Muy grande No, no hay gran cosa Ya es todo Puta mierda Vamos a cogernos el no Y me da para dos ítems más Estoy muy nervioso Estoy ahora mismo Muy nerviosito Un poco de leche más Total Vale, y la píldora Al final Dime, nadie me sale Telepil Si me voy a la mierda Hostia ¿Ahora me salen Los bolsillos grandes? Pues me los voy a coger Tiene que haber alguna manera De pillar 30 O sea, para 15 monedas ¿No? Ahí, ya Ya los tenemos Porque es que ahora Voy a llevar Doble trinket Básicamente Eh, no Ah, no Los bolsillos grandes No me daban para llevar Doble trinket Bueno, en fin Da igual Yo creía que sí Pero parece ser que no Vale A morir Así que voy a morir Voy a pillar unas cuantas monedas Por el camino Así que voy a poder hacer Un par de compras más Voy a tardar un rato En morirme Que eso es otra Espérate, espérate Quiero tener esto cargado A doble Ah, vale Ya lo tengo cargado A doble Perfecto, entonces Hasta mañana Muriendo, eh No me voy a coger El corazón negro Compañero Uy, eso no me ha dado Mira, si de paso saco Es que Tengo un montón de bichos Persiguiendome Tengo un montón Yo creo que es imposible Casi perder Conderos Ahora mismo En el combo que tengo Está bastante difícil Vamos a ver Qué tal Vamos a estar hasta mañana Muriendo, de verdad Por el puto wafer A ver Círculo de protección Es que Como me mata un cerebro de Bob ¿Te imaginas que me mata Un cerebro de Bob? Es que no vuelvo a jugar A este juego Os juro Os juro no vuelvo a subir Ahí en una semana Me tiro una semana Subiendo My Little Pony Granja de aventuras Lo juro O sea Aquí juro que como me mate Un cerebro de Bob Me tiro una semana Subiendo My Little Pony Y os tragáis Todos los gameplays Enteros Uno detrás de otro Hostia, es verdad Que además tengo La puta de Babilonia Escúchame No está mal Mátame ya, por favor Como no respawné Como de los Me río Vale Ahí está Entonces básicamente Vamos a pillar Soy de los Soy de los Posterino Vamos a pillar Esta mierda Y vámonos Esta carta que es Un nada No me sirve de mucho El cáncer Lo he mandado a la mierda Hace un rato Porque no he llegado Llevo mucho rato Diciendo me lo voy a coger Pero al final No he llegado a cogerlo Lo he dejado por ahí En la mierda Pero A ver Esto porque no me lo he llegado a coger Tampoco Agaraz Puedo llevar doble runa Y doble carta Así que vamos a pillar Dos cartas útiles Fuerza Es útil Y la otra Dejáis priestes No De lovers No De san De san Me puede resultar Muy útil también Nos vamos con lo puesto No La pata de cabra No tío Que trinket Que trinket quiero Eso no lo he pensado Ahí tengo otro missing poster Esto es una vida extra Básicamente Así que vamos a pillar eso Yo creo que se puede Perfectamente Tengo doble vida Así que vamos a ver Cómo lo hacemos Bueno Fácil Este Hostia Le hago muchísimo menos daño Al que pensaba Que le iba a hacer Tío Que mal Haber usado Ya el libro Este Igualmente Vamos a intentar Esquivarle todo lo que pueda Es que el haber usado El libro este Ya me dice Algo me dice Que voy a acabar mal Igualmente Vamos a ver Qué tal Acaba esto Las monedas No le están durando mucho Eso está bien La segunda fase Aguanta mucho menos Y todavía no me han petado El holy shield No sé Yo estoy muy nervioso Ahora mismo Tengo los nervios No voy ni mucho Menos tan roto Como para matarlo rápido Pero Porque tengo No tenía strength tirada Ni siquiera Tío Oh Me ha saltado El escudo random El escudo random De la mierda Esta Tío Vamos 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 Está muerto Está muerto Está muerto Yes Pim Si señor Si señor Tío Se murió Se murió Y se murió Vamos a donar monedas Por la cara Tío Madre mía Madre mía Madre mía Uff Qué tensión Qué 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 rato más tenso Nos hemos echado aquí Tengo alguna moneda más Por ahí Para donar Sí Una Dos Y tres Ha molado Ha molado el run Ya me decís Qué pensáis en los comentarios No sé ya ni qué No sé ya ni qué comentar Es que de verdad Estoy súper nervioso Súper alterado Me ha molado muchísimo el run Espero que si a vosotros os ha gustado Me dejéis un like Y un comentario Y No sé Nada más Me voy a despedir Voy a entrar aquí Y me despido Nos vamos a ver El final este Y Buah Nada paso No paso a verlo Ya sabéis Vamos a empezar a hacer las cosas en serio Y aquí a destruir cabezas De los pasados Me quito una cosa importante de en medio Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro